Este es un plan diseñado desde noviembre para reactivar un poco la economía aquí del municipio. Ustedes que nos acompañan todo el tiempo aquí en estas entregas han visto que es un proyecto que tenemos ya desde enero, que se está haciendo varios apoyos, maíz, harina, molinos consecutivos para incentivar el comercio, porque yo soy comerciante y es lo que queremos. Hoy toca a nuestros amigos taxistas echarle la mano. Creo que no lo habían hecho aquí ninguna vez aquí en el municipio, yo creo, ni en los alrededores. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta todos los sectores y ayudarlos porque también es una fuente de ingreso para sus familias y sin embargo la pandemia, como le comentaba él hace rato, nos bloquea a todos. Pues primeramente que nada agradecerles aquí, por ejemplo, a Gabriel el Tesorero, un gran amigo. Al ayuntamiento, pues están haciendo las cosas bien, de hecho lo acaba de decir él, nunca se había hecho esto, nunca, nunca nos habían apoyado, se los agradecemos a ellos porque pues sí, nos hacía falta un buen apoyo, una motivación pues para seguir dándole para adelante y la seguridad de la gente que uno lleva para allá y para acá y entonces pues sí, sí nos hacía falta y pues muchas gracias a ellos que nos dieron este apoyo. Tenemos ahorita contemplado un promedio para 150 taxistas que aquí en el municipio de Echar. Pues para nosotros ha sido mucho, muy grato poder apoyar a estos sectores, tanto el sector campesino como el sector de taxistas, de ganaderos, porque les tenemos materiales ahorita, y a todos nuestros campesinos productores de aquí del municipio de Echar, les estamos apoyando ahorita pues con subsidios, no son apoyos totales, vamos a tener en cuenta que no es un apoyo total, pero sí se le está subsidiando en cada paquete que se está entregando. Ahorita nos tocó entregar las llantas a nuestros compañeros aquí, taxistas aquí del municipio, son para 150 taxistas más o menos que con un promedio de 600 llantas, con un costo de 670 la llanta y a los taxistas les está poniendo en 325 pesos.